Puede resultar muy fácil o muy complicado tomar una decisión importantísima en nuestra vida. ¿Cómo elegir dentista? Nosotros invitamos a uno de los mejores, el doctor Alfredo Sácar, especialista en prótesis, para que nos ayudes, por favor, Alfredo, a contestar esta pregunta. ¿Qué debo tomar en cuenta para elegir el dentista que se va a hacer cargo de este maravilloso tesoro que es nuestros dientes? Que son nuestros dientes. Bienvenido. Por supuesto, muchas gracias. Hay varias formas de poder detectar cuando una persona es lo suficientemente apta para poder curarte la boca o el cardiólogo que va a saber para qué es el corazón, el urológo, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que la primera parte es el coincidir y que hagan clic en la persona, el operador, o sea, el dentista y el paciente. Sin embargo, hay otra cosa muy importante que hasta ahora, hace no más de 10 años, se está tomando muchísimo en consideración, que es la certificación. Si no estás certificado, pues no deberías de poder ejercer. ¿Qué te garantiza la certificación? Pues que la gente esté un poquito más orientada y más empapada en lo que está sucediendo. Si tú llegas a un consultorio y ves un diploma del doctor de 1957, cuando fue su último curso que tomó, pues cuidado, porque definitivamente es algo que te puede poner en riesgo. Ajá. Hay muchísimos dentistas ya, hay muchísimas técnicas, a lo que voy es, no te imaginas la cantidad de dentistas que hay. Hay veintitantas universidades de odontología en el país. Cuando yo estudié no hace mucho, había tres, ahorita hay cuarenta. Y en el pueblito más lejano por ahí, abren una escuela de odontología. Entonces, esto va definitivamente en contra de lo que está sucediendo, por el hecho de que, pues cuántas gentes, no quiero en ningún motivo, por ningún motivo quiero menospreciar ni nada a cualquier otra profesión, pero estudiar odontología para manejar un taxi está muy complicado. Claro. O sales, por ejemplo, de la facultad y necesitas dos millones de pesos para poner un consultorio, pues está muy complicado. Claro. Entonces, culpa parte mucha es de quien rige todo este tema, que entran, salen tres mil dentistas al año y definitivamente con qué ganas de quedarse en el DF y disfrutar del DF y no tenerse que ir a Tenguindín a trabajar, ¿no? Sin embargo, el mercado está ya muy consolidado y los chicos que, por ejemplo, están saliendo de la UNAM, es gente que está muy bien preparada, entonces es una profesión que con muchos movimientos, con muchas variantes raras, ¿no? Sin embargo, regresando al tema de la certificación, yo fui el socio fundador y el número uno, el número... Ahora sí que el número uno. Sí, el número uno, el que fundó el Consejo Mexicano de Prótesis. Y te das cuenta ahí, haciendo los exámenes y todo, que hay gente muy preparada y hay gente, por el otro lado, muy mal preparada. Yo te quería, ahorita, justamente en esta parte de la preparación, Alfredo, el dentista no es un mecánico que pone y quita moldes y acomoda. Hay una parte muy, muy importante que es inyectar, parar una hemorragia, quitar un dolor. Hay una parte, por eso son médicos odontólogos. Esa parte, ¿cómo la, cómo la, cómo se va cubriendo? Porque no es una parte mecánica nada más, sino contactas con mi cuerpo. Claro. Evidentemente tienes que tener, lo que yo le digo a mis alumnos y le digo a la gente donde voy a dar una conferencia, lo primero que tienes que hacer es hacerlo con ganas. Hacerlo con ganas, hacerlo con cariño. Estás trabajando con un ser humano, no estás trabajando con un pedazo de boca. Ajá, exacto. Y eso te lleva a que tienes que ver qué es lo que está sintiendo la persona. Eso es muy importante. Hay gente que llega y dice, multiplica por ocho y dice, buena onda, ya me van las cortinas del coche. Ya salió para las cajas. Ya salió para las cajas. Usted haga las cosas bien, duerma bien y lo demás viene por añadidura. Y sí es cierto. Entonces, si tú haces las cosas bien, tranquilo, si tienes que repetir trabajos. Se repite, no pasa nada. A mis veces les digo, a ver, yo le cobré un 100% de lo que le pedí. Esto que estoy poniendo y que estoy viendo que no sella o no hace o no torna, está... O a usted le resulta muy incómodo. Está como del 60%. Entonces, deme chance de hacer las cosas como usted me las pagó al 100%. Y vamos a repetir, ¿no? Y el que repite, el que no repite trabajos en la boca, pues no está haciendo odontología o no está trabajando o es muy mentiroso. Porque ese tema es como de relojería suiza. Esto es exactitud de buena voluntad, de no flojera, de la señora no está loca, la señora le está doliendo algo que le hice. Ajá, exacto. Porque es muy común decir, híjole, ya está la señora, ya está otra vez. Otra vez, ajá. No, debe de haber alguna causa. Y esas causas las debes de resolver de una manera digna, que si tú estás pidiendo un honorario por lo que estás haciendo, pues debe de reflejarse. Entonces, fíjate, me pones ya varias cosas para elegir un médico. Uno, que dijiste al principio que hagamos clic, que tengamos alguna empatía, por lo menos que nos caigamos bien, ¿verdad? Después, la certificación profesional. Luego, una persona que profesionalmente me responda a lo que me cobra, ¿no? Y que tenga además la capacidad de reconocer que puede repetir, que se equivocó, que la señora no está a gusto, que el color no me va, ¿no? Que tenga esa disponibilidad. ¿Y con qué nos despedimos? Porque el tiempo nos gana. Alfredo, una última observación. Mi tarjeta de presentación es el trabajo que los pacientes traen en la boca. Claro, claro. Entonces, a mí, si me dices, cámbiame las 25 veces, y digo, ya hay justificación, yo lo hago. Yo quiero que ese paciente salga hablando bien del consultorio. Que no diga, el doctor Sácar vino, me cobró, y ahora no me quiere atender, tengo este problema, tuve que ir a ver a otra gente. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, por otro lado, definitivamente es muy sano en esta profesión, como en todas, pero ser honesto, reconocer qué estás haciendo, y reconocer cuáles son tus límites. Límites, eso es muy importante. Alfredo, muchísimas gracias, te lo agradezco, un placer que hayas estado con nosotros, especialista en prótesis, el doctor médico odontólogo Alfredo Sácar, nos reencontraremos muy pronto. Recuerde que esto es Vejez Creativa.